¿Qué es la seguridad hídrica en las ciudades? Bueno, no creo que hoy estemos abordando cuestiones más pequeñas, simplemente a lo mejor yo me he centrado específicamente en cuestiones referidas a la seguridad hídrica en las ciudades, pero mi compañero Carlos Mario Gómez ha hecho justo lo contrario, ha señalado los grandes desafíos en términos de resiliencia y de seguridad hídrica en la cuenca. Lo que nosotros estamos intentando es reconocer que en el caso del agua hay muchos desafíos que se plantean en la comunicación al ciudadano. Uno es de qué agua estamos hablando, ¿estamos hablando del agua recurso o de los servicios de agua? Dos, ¿estamos hablando de los problemas del agua en términos globales o de los desafíos de agua en términos estrictamente locales? Y aquí hay una cuestión fundamental, buena parte de los desafíos que se plantean en la gestión del agua en un lugar como Valladolid, en realidad son desafíos que se plantean también en otras ciudades y sin embargo aquí se perciben como propios, porque las cosas que están cerca de nosotros siempre las vivimos como íntimas, como propias y esto es lógico, por eso insisto tanto en la necesidad de hacer compatible el conocimiento científico, la evidencia, los criterios racionales con el reconocimiento de que en relación al agua siempre hay emociones, siempre hay un componente muy pasional.